¿Te llamas? Me llamo Andrea Andrea Sí, me llamo Andrea Andrea, dime por favor, ¿por qué un hombre tendría que elegirte a ti y no a otras chicas? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Por qué deberían elegirte a ti, no a las otras? Bueno, creo que pensar de ese modo... Pero si hablamos de mi persona, pues yo me considero que soy una persona que soy muy estudiosa Y también soy una persona que en realidad no busco que un hombre me dé todo Sino que yo quiero compartirle también lo que yo tenga a esa persona Es decir, que si yo logro algo profesionalmente, todo lo que yo tenga La persona que esté conmigo y me acompañe durante el proceso va a ser merecedora también de lo que yo tenga Y no espero que me lo dé todo, sino más bien quiero compartir Eso básicamente ¿Tú consideras que estas características no las compartes con las demás? Yo creo que sí hay que ver a alguien que piense de esa manera Pero yo creo que son pocas las personas que piensan de esa manera Porque pues, como conozco a ciertas chicas o personas La mayoría buscan un hombre que les dé todo Porque es como de, ay no, yo no quiero trabajar y cosas así Creo Mi reina Mi esposa Mi amor Mi amor Mi amor